Bienvenidos sean todos ustedes a esta inolvidable noche de lucha de gala. ¡Enloquezca! Y a fin de cuentas, estas son luchas para aventarnos la madre. No, no es la Arena México, es el Teatro La Capilla de Coyoacán. La obra se denomina Improlucha y cada sábado no queda un solo asiento desocupado. Es una experiencia muy rica pensando en que tenemos un teatro lleno y ha sido un apoyo total por parte del público, a la gente le gusta mucho. En esta puesta en escena, a diferencia de la lucha libre, el ganador no se define con el toque de la espalda contra el suelo. Nadie hierve de coraje y aunque igual se grita a placer y se vende cerveza, aquí vencen aquellos que arriba del ring muestren mayor habilidad mental. ¡Lucharé! En dos encuentros de Improlucha Profesional, a tres de cinco caídas, sin limitar el tiempo. ¡Esos son técnicos de las elevadoras! Usted recibirá el día de hoy su orgasmatrón al instante. ¡Solamente presione el botón! Los actores no tienen un diálogo preestablecido y, quizá lo mejor de todo, el público no es pasivo, sino que forma parte de la puesta en escena. Porque si quiere se sube al ring, porque son ellos quienes eligen los temas que se abordan, y porque es el auditorio el que le da vida a una obra de teatro que nunca se volverá a repetir. Cada sábado es único. Son dos improvisadores, juegan retos o estilos que un referí les pone. Al final el público puede retar a las duplas que jugaron en la noche. Combinamos tres espectáculos que por sí solos podrían subsistir, digamos, que es la música en vivo, la lucha libre y la impro, con un saborcito mexicano. En cierto modo es posible asemejar esta obra con la vida. Siempre es bueno reinventarse y adaptarse a las condiciones. Quizá no haya asientos lujosos, pero no queda duda de la calidad del espectáculo. Cada uno tiene un entrenamiento personal, porque es demasiado desgaste físico. Y les vamos a entrenar con un luchador profesional. En Improlucha no solo se paga un boleto para sentarse. Se tiene la oportunidad de ser, de alguna manera, actor, guionista y hasta director de la obra. ¿Qué es lo que buscamos acá con la Improlucha? Que la gente enloquece. Siempre hay alguien, algún entusiasta que dice, pues ya me subo y se suben a retar. No hay una función igual a la otra, todo es completamente diferente, todo es espontáneo al momento. El teatro independiente en México no ha muerto. Por el contrario, se siente lleno de vitalidad. Y con obras como esta, se le augura una vida llena de sonrisas y satisfacción. Se le augura una vida eterna. Para compabulario, Vale Crendón, El Universal TV. Dime, ahora sí, pechugas, ¿quién es tu papá? ¡Dame música, cabrón! ¿Alguien que quiera pasar esta improvisación? ¡Venga caballero, pasen conmigo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias.